Bueno, bueno, vamos hacia aquel lugarcito aquí, en aquella punta. Comenzamos desde el Redondel Luceiro. Aquí pues ya vamos en la caminatilla ya comenzándola. Y a ver qué nos espera, tíos, a ver qué nos espera más adelante. Bueno, entramos a una área de Zacate, bonito, rico y sabroso, verde. Así que vamos a seguir subiendo hasta llegar a la cima. Este mi cara era destruido ahorita. Estamos comenzando, llevamos por lo menos una hora en el caminata o algo así. Pero ahí vamos banda, ricos y sabrosos. Ya casi llegando, ya casi llegando. Miren, miren. Vamos cansaditos, pero hoy vamos. Miren los que nos encontramos aquí nuevamente. Este cardamomo o cargamomo o no sé cómo se llama, pero también en este volcán. Será que es normal encontrarlos en los volcanes? Esta plantita sí huele bastante. Bueno, maldita. Allá están las antenas. Aquí va la grupeta. Ahí vamos los comprados para hacer la carne asada de arriba. Bueno, de aquí podemos ver buenos paisajes de la capital de San Salvador. Y bueno, aquí tenemos el Picacho. Casi que cerca. El volcán de San Salvador, hermanos. Y hermanas. Ahí vamos. Ya arriba. Uy, cuidado. Alguien ya midió terreno por acá. Sí, efectivamente. Todo bien. Bueno, bueno. Ya venimos de las dos falsas cumbres. La verdad que no sabían que habían dos falsas cumbres. Pero ya vamos para la cumbre real. La cumbre verdadera. Bueno, los que nunca han visto las antenas de cerca, pues aquí la tenemos, hermanos. Llegamos a la cumbre del Picacho. Bueno, aquí están las antenas que vemos desde San Salvador, allá abajo. Aquí las tenemos ya cerquitas. Se las mostramos, bandita. En un venido solo para que la vean. Ahí están. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!